En las praderas del lejano oeste, crece una pequeña y bonita flor llamada Purple Coneflower. Entre sus propiedades está elevar la fortaleza contra las enfermedades, estimulando el sistema inmunológico. Esta flor es consumida por los bisontes. Los lobos las toman de sus vísceras cuando cazan a sus presas, por eso son tan longevos y fuertes. Purple Coneflower, otro de los ingredientes naturales de Wolves Legacy, la sabiduría ancestral de los lobos, a la salud de tu mascota.